Los graves se tumban y clavan, mi tumba, puntos de sutura, fracaso y ruptura, mi alma es cultura, la tuya penumbra, muros y armaduras, mi calma turbia, dicen que sí, que no puede más, que lo que tenemos nunca se puede clasificar, dicen que no, no miremos atrás, futuro rasgado y piel inmortal, y vamos subiendo, si vamos subiendo a lo hecho pecho, soñando, viviendo y vamos creciendo, dejando el miedo, la definición es que estamos viviendo, take it easy, siendo un poco busy, lo que tenemos lo conseguimos así, walkie crazy, nuevo 4-6, classic, nunca seremos parte de ti, solo murga, pura murga, yeah, yeah, pura murga, solo murga, pura murga, yeah, yeah, pura murga, solo murga, pura murga, yeah, yeah, pura murga, solo murga, pura murga, yeah, sangre, cultura, y ahora cuestioname, atácame, que con lo que traigo no hay nada que hacer, luego críticame, quítame poder, que mis manos sientan el vacío de este ser, siempre vais hablando de más, eso os olvida lo importante que es preguntar, luego dudas y pasos atrás, madurarás a escuchar, no hablar por hablar, mucho falso, os falta casco, a legua se viene, olvidando el fracaso, no hagáis caso, no hay nada exacto, la lógica cortada que no es puro extracto, busco impacto y os dejo en blanco, todo patas arriba, ya no tengo tacto, si quieres algo no olvides ganarlo, yo voy a por ello, no espero al encargo, solo murga, pura murga, yeah, yeah, pura murga, solo murga, pura murga, yeah, yeah, pura murga, solo murga, pura murga, yeah, yeah, pura murga, solo murga, pura murga, yeah, sangre, cultura Gracias por ver el video.